... Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Lo hacemos en Ecuador. La Interpol tiene hasta el próximo 23 de octubre para decidir sobre la difusión roja contra el expresidente Rafael Correa por su presunta vinculación con el secuestro del exlegislador Fernando Valda en Colombia en el año 2012. El ente internacional tiene previsto analizar el caso entre este 16 y 19 de octubre. Precisamente el 23 de octubre es la fecha fijada por la jueza Daniela Camacho para informar si Correa y otros tres procesados irán o no a juicio por asociación ilícita y secuestro. En Kenia, 50 personas murieron y 12 resultaron heridas en un accidente de autobús registrado esta madrugada al oeste del país. El siniestro se produjo en la localidad de Fortinam cuando el vehículo que viajaba desde Nairobi hacia Quisumo se salió de la carretera y cayó por una pendiente cercana. Entre las víctimas mortales hay siete niños. En Indonesia las autoridades tienen previsto suspender este jueves las operaciones de búsqueda y rescate de supervivientes tras el sismo de magnitud 7.5 y el posterior tsunami en la isla de Célebes donde murieron 2.045 personas. Hasta el momento se mantienen en 5.000 la cifra de posibles desaparecidos bajo el lodo y escombros. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, calificó de absurda la inexistencia de su homólogo de Bolivia, Evo Morales, de seguir exigiendo una salida al mar, por lo que le instó a respetar el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Así lo manifestó desde Berlín, donde aseguró no haber recibido la carta enviada por Morales para reiniciar el diálogo. En Estados Unidos un juez federal firmó un acuerdo preliminar por el que el gobierno está obligado a reconsiderar cientos de peticiones de asilo a familias separadas en la frontera, la mayoría bajo la política de tolerancia C. De esta forma los padres tendrán una nueva entrevista para determinar si existe miedo creíble de persecución. Según el último informe han sido reunificadas 2.296 menores separados. Irán pidió a la Corte Internacional de Justicia que declare competente para juzgar a Estados Unidos por la expropiación de sus compañías a través del congelamiento de fondos del país persa en bancos norteamericanos. Teherán además reclama que los jueces rechacen todas las objeciones presentadas este lunes por Washington. El Papa Francisco condenó la interrupción del embarazo y lo comparó con el contrato de un sicario para resolver un problema. Así lo expresó durante su catequesis en la Audiencia General en la Plaza de San Pedro, mientras reflexionaba sobre el quinto mandamiento no matarás. Y en Argentina el presidente Mauricio Macri saludó en Buenos Aires a los 11 menores tailandeses rescatados el pasado junio tras haber pasado 17 días atrapados en una cueva. El encuentro tuvo lugar en el histórico Salón Blanco de la Casa Rosada en el marco de una visita guiada de los jóvenes a la sede del Ejecutivo. Los adolescentes, integrantes de un equipo de fútbol, se encuentran en el país suramericano para asistir a los Juegos Olímpicos de la Juventud. En México, la empresa estatal petrolera Pemex anunció el descubrimiento de siete yacimientos en dos campos del Golfo de México con potencial para incorporar 180 millones de barriles de crudo a las reservas del país. Se trata de los campos de Manic y Mulach, considerados uno de los hallazgos petroleros más importantes de los últimos 15 años en la zona. En Bulgaria, las autoridades confirmaron la detención en Alemania del presunto violador y asesino de la periodista Victoria Marinova, de 30 años, y quien fuera directora de un canal de televisión regional. El sujeto fue identificado como un búlgaro de 20 años y las primeras investigaciones apuntan que el crimen no está relacionado con el trabajo de la comunicadora. Se conoció que el ADN del detenido coincide con las muestras encontradas en el cuerpo de la mujer. Y cerramos en la ciudad de Nueva York, que aceptará a partir del 2019 la inscripción con un tercer género en el certificado de nacimiento, lo que facilitará a personas transgénero o binarias modificarse el documento oficial. La iniciativa elimina barreras médicas y administrativas a las que se suele enfrentar la comunidad, ya que permite a las personas atestiguar por sí mismas su identidad de género en este documento, algo que hasta ahora hacían en primer lugar los profesionales médicos y de salud.